Cientos de turistas nacionales y extranjeros recorren las calles de San Juan del Sur para disfrutar de las atracciones deportivas, gastronomía local y bebidas. En la playa es notoria la presencia de puestos médicos, bomberos y policía turística para dar seguridad a los veraneantes. Los casos más comunes que han atendido en el puesto de salud son lesiones menores, personas que han experimentado problemas de presión arterial y picaduras de mantarrayas. Durante la semana se han reportado como alrededor de, podríamos decir unos 30 casos, 30 casos solo por picaduras de mantarrayas. En ese caso pues cuando pica una mantarraya entonces acudir a los puntos donde estamos nosotros atendiendo a los veraneantes, informarnos y así posterior nosotros hacer el traslado a un puesto médico para que los médicos valoren y apliquen lo que se le tiene que aplicar en estos casos.